Jesús ve, gaillora a mi madre. Madre, Jesús ve, gaillora a mi madre. Madre, Jesús ve, gaillora a mi madre. Madre, no llore que no me van a enterrar. Madre, llevaronme la prenda que tanto amaba. Llevaronme la prenda que tanto amaba. Y también me llevaron las flores del agua. Llevaronmelo todo y no me desearon nada. Am. 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 Am.